Hola amigos y amigas bienvenidos a este su canal de tips de salud. La piña es una fruta tropical que muchos disfrutan por su delicioso sabor, sin embargo no todos se atreven a comer su corazón, en esta oportunidad vamos a conocer todos los beneficios del corazón o centro de la piña que seguro ni te imaginas, te interesa, no dejes de ver este video así que quédate con nosotros. La piña es una de las frutas tropicales más consumidas, es un gran ejemplo de una fruta muy saludable, no solo por sus nutrientes sino también por sus propiedades diuréticas, su bajo aporte calórico y sus propiedades medicinales, sin embargo no todos se atreven a comer su corazón, el centro de la piña no es un desecho, mucha gente tiene la costumbre de retirar el corazón pensando que hacen bien, la verdad es que es un error, el hecho de que esta sea un poquito más dura no quiere decir que no se coma o que no tenga nutrientes, el corazón de la piña tiene prácticamente las mismas propiedades que el resto de la fruta, no hay razón para quitarla y no comerla o peor aún para tirarla. Propiedades del corazón de la piña El componente activo principal en el corazón de la piña es una mezcla de enzimas proteolíticas denominadas bromelina, cuyos efectos beneficiosos en el organismo veremos más adelante. En el corazón de la piña encontramos vitaminas como la vitamina A, vitamina B y vitamina C, carotenoides y abundante fibra insolubles conocidas como los fructooligosacáridos. El corazón de la piña tiene propiedades digestivas, diuréticas, antiinflamatorias, antioxidantes, hipolipemiantes, antiedematosas, antitrombóticas, tónicas y anticancerígenas. ¿Cómo tomar el corazón de la piña? Se puede consumir licuando el centro de la piña junto con los trozos de esta fruta. El resultado es un exquisito zumo de piña que además contiene las propiedades del corazón. En el mercado podemos conseguir el polvo del corazón de la piña. Para consumirla y obtener todos sus beneficios, vamos a tomar una cucharadita de este polvo y lo diluiremos en un poco de agua. Se recomienda tomarlo media hora antes de las principales comidas. Aunque esto suena bastante curioso, es muy real, ya que después de comer algunos trozos de piña, experimentamos una extraña sensación de ardor o comezón en la lengua, la famosa escaldada. Esa es la principal razón por lo que la gente tira al centro, pues no hay evidencia de que sea tóxico. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, resulta que la piña contiene bromelina, una mezcla de enzimas que digieren las proteínas. Cuando la bromelina entra en contacto con la piel sensible dentro y alrededor de la boca, se dedica a descomponer proteínas, causando dolor y la inflamación del tejido. Las enzimas son tan potentes que se utilizan en el mercado para ablandar la carne. Pero no se preocupe, la bromelina no es perjudicial para los seres humanos. Además, la lengua reconstruye las proteínas y aminoácidos perdidos, por lo que no permanece entumida por mucho tiempo. Aunque la enzima está presente en todas las partes de la planta de la piña, se concentra principalmente en el corazón, debido a que es mucho más fibroso y duro. A continuación, vamos a conocer todos los beneficios que se esconden detrás del corazón de esta maravillosa fruta. Antes de continuar me gustaría decirte que si te gustan los remedios caseros y en general temas de salud, te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas todos nuestros consejos. Y recuerda darle like a este video. Beneficios del corazón o centro de la piña. Entre los beneficios más destacados de consumir el corazón de la piña encontramos que gracias a su alto contenido de fibra, el corazón de la piña mejora la digestión, especialmente cuando hay dificultad en digerir alimentos proteicos, debido a deficiencias en la producción de enzimas digestivas de tipo proteolítico. El centro de la piña es eficaz para combatir el exceso de peso asociado a la retención de líquidos. Su capacidad para romper las proteínas hace que favorezca la desinfiltración, la movilización y la eliminación de los depósitos de grasa. Además, acelera el metabolismo, ideal para quienes buscan bajar de peso. El corazón de la piña funciona en nuestro organismo como un ligero laxante o detox, el cual limpia el intestino y desecha toxinas que pueden causar inflamación. El centro de la piña mejora la circulación sanguínea y previene trombos. El corazón de la piña es un antiagregante plaquetario y fibrinógeno, es decir, evita la formación de trombos o coágulos en el interior de las arterias y venas. El corazón de la piña disminuye edemas debido a que aumenta la permeabilidad y favorece la reabsorción de fluidos a la circulación sanguínea, con la consiguiente disminución del edema. El centro de la piña es saciante, por lo que nos deja satisfechos por más tiempo porque es rica en fibras insolubles. Esto, unido a la acción anorexígena de la piña, evita que se produzcan excesos en las comidas o comer entre horas. Esto da como resultado la disminución de la producción de gases y la acidez. El corazón de la piña es rica fuente de vitamina C, por lo cual ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Consumir piña aporta a nuestro organismo la dosis recomendada de esta vitamina. Las fibras insolubles que contienen el centro de la piña, conocidas como fructooligosacáridos, ayudan a acelerar el paso de los alimentos por el sistema digestivo, evitando de esta forma el estreñimiento y la consecuente molestia intestinal y putrefacción de las heces. Además de esto, esta fibra protege la flora intestinal. El centro de la piña alivia los gases intestinales. En comidas copiosas sirve para evitar la pesadez gástrica. Comerse el centro de la piña no es malo, pues es rica en bromelina. Esta enzima ayuda a producir jugos gástricos que se encargan de disolver los alimentos ricos en proteína. El corazón de la piña es un excelente antiinflamatorio, por lo cual es muy recomendada para tratar los dolores de la artritis. Tradicionalmente se ha utilizado el corazón de la piña para la erradicación rápida y completa de parásitos intestinales como el Ascaris, ya sea matándolos o incitando en ellos una conducta de huida. El principio activo de la piña es la bromelina o bromelaina. Esta sustancia es reconocida por sus propiedades anticelulíticas y es precisamente en el corazón de la piña donde se concentra más este compuesto que es conocida como la auténtica arma contra la celulitis. El corazón de la piña estimula la producción de colágeno en el cuerpo. Esto ayuda a fortalecer las uñas, el cabello y mejora la apariencia de la piel. Otros beneficios. El corazón de la piña combate la mala circulación. El corazón de la piña ayuda a bajar el colesterol malo. El centro de la piña cuida la salud del corazón. Recomendaciones. La bromelina contenida en el corazón de la piña puede causar que pequeñas úlceras o aptas aparezcan en la lengua o las áreas circundantes. Si tu boca es especialmente sensible a la piña. La bromelina puede interactuar con algunos medicamentos. Recuerde consultar a su médico o nutriólogo en caso de algún padecimiento por la cual no esté seguro si puede consumir esta fruta. Por el bien de la salud recomendamos que la próxima vez que coma una piña no le quite el corazón. Lo consuma como parte de la rebanada completa. No es malo, por el contrario, comer el corazón de la piña le va a beneficiar en su salud. ¡Gracias! 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 Si te gusto el video no olvides compartirlo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video, espero que sea de buena utilidad para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.